y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y estamos en este ser hoy me encuentro en casa ajena así que si oí cosas raras lo siento mucho por ejemplo toa a pegar un bofeto me ha pegado voy a comprobar que se esté grabando bien he tenido varios problemas he intentado grabar es en serio a ver si vale si es por lo visto se está grabando bien también he tenido problemas a la hora de la visualización ya que no estoy en mi pantalla pues se ha cambiado todo toda la la visualización por así decirlo vale sí vale sí 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 no digo a lo mejor me metió mi antigua partida pero no no porque tengo aquí hace mucho que no entró a jugar a en esta de aquí vamos a ver si oí de repente es porque están aquí al lado dándole duro al hassasins pero a que no a que no molesta veis ahora oímos los pollitos espero que se me pueda oír a mí bien ya que le he puesto sonido música espero que se me oiga bien bueno qué vamos a hacer hoy vamos a explorar un poco vamos a ver el mapa vale tenemos todo esto por explorar tenemos todo lo de las cuevas que por cierto no hemos averiguado mucho y por lo que veo aquí hay un slime grande grande aquí tenemos otro y y así y ya está esto a mí no me suena de la de mi partida principal a vale no vale no no porque esto es el muelle esto es donde es a vale sí 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 que aquí hay un es line vale 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 vamos a a meternos dentro de las cuevas venga hoy nos metemos dentro de las cuevas a minear un poco y no sé si coger algún tipo de es line si vamos a coger alguno nuevo vale es que le vale no digo a lo mejor le he dado a detener el juego pero no eh 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 port port ven aquí port vale es que no sé por qué no me da correval el que estaba dando las mayúsculas nos vamos a dejar el port y vamos a coger lo esencial pero aquí hay que tener cuidado porque te salen esto y esto es tan rabiosos ay a que necesita la llave que necesita la llave dime que no ah vale 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 es que aquí no me acordaba veis ahí hacía falta una llave no me acordaba que ya la había usado no veis que hace mucho que no juego holo estos estos me interesan a mí y estos me interesan deshacerme de ellos antes de que la lien más ves si tuviésemos agua otro gallo cantaría vale no hay más no mira como se han quedado traumatizados ay ya no lo veo no míralo míralo aquí hay eh eh manolo manolo ven aquí manolo es la única forma de deshacerse de ellos con el agua que mono yo lo quiero yo lo quiero que mono es un catete Pero Pero, pero ¿Por qué? Ha desaparecido Ah, lo mejor tendríamos que haberlo alimentado Esto para Manolo Bueno, en total va a haber igual Nos vamos de aquí Y tú comes vegetales Guapo, que esto es un vegetal Vale, aún no podemos abrir las cajas verdes Por desgracia Ey, ¿qué es esto? Es un portal parece Allá arriba no llegamos, vamos Ni en sueños Vale, tenemos ahí otra pelota Morada Vale Vamos a ver Por aquí ¿Qué es esto? Es un juguete slime Vale Vale, no llego Vamos a ir Ahí por los métodos Convencionales Hay 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 Vale, si hay slime no podemos cogerlos por ahora No, porque no podemos tener un hábitat de agua Todavía Básicamente He estado hablando con un amigo, se va a pillar el plugin Y le vamos a dar duro, pero duro, duro Los dos al plugin que hay en modo online Veremos a ver como sale eso El gallo si que me interesa Esto no me interesa Las frutas si que me interesan Vamos a ir por aquí Por cierto, donde estamos Vale, bien No es tan mal A la parte de atrás no hay más camino ¡Uy! Los radiactivos Para el papi Míralo Otro que come vegetales Nada, pues nos venimos aquí con 100 vegetales Y au Ah, pobrecito slime Vale Vale ¡Ey, ey, ey! ¡Hala, qué chulos! Nada más que son de los cabreados ¿Qué es esto? Ah, vale Es de los slimes Eso, esto absorbe todos los slimes que puedas Ostras, pero no te metas tan, tan, tanto al agua Que luego pasa lo que pasa ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Pegnín! Ven aquí Hay que tener cuidado con la radiación Porque nos podemos meter en un gran lío Vale, tenemos una cajita Que la cuestión es que te tienes que romper Vale Voy, bo La primera y en la frente Todo esto ¿Dónde estamos? Vamos a intentar ir aquí Vale Si no creo mal Creo que será yendo por aquí Sí Sí, por aquí ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando he visto el precipicio debajo de mí Vamos Se me ha helado la sangre Se me ha puesto de corbata Mira, esto es lo que yo quería ver qué era Vale, es un portal ¿Viste dónde lleva? Bueno No me voy Desilusionado a casa O sea, me voy bastante contento Tenemos dos slime nuevos El radiactivo Y el bombas Y no están nada mal Vale Estos que son los nocturnos A ver qué hay por aquí Y nos cogemos el portal Vale Otra puerta Y esta zona ¿Dónde te lleva? Ah, vale Vale Un segundo Se me ha quedado el ratón congelado Ahora No voy a ir por aquí abajo Me voy ya directamente a casa Y veremos qué hago con estos dos slimes O sea, con estas dos razas de slimes Lo malo es que no podemos usarlo para ir Solo es para volver ¿Qué es lo malo? Vale Tenemos frutas Tenemos verduras Vamos a guardar Mira, sí que tenía esta Yo pensaba que no El rayo este Lo podemos dejar ya En el gallinero Vale La viejita Carne y fruta Pues mira Disfrutarla Vamos a dormir Y veremos Qué hacer para mañana Estoy viendo esto por encima Y no sé si cogerlo No Te dan más juguetes Te dan más cositas Y te dan colores Pero no sé si cogerlo Dormir hasta mañana Vale Somos nivel 1 aún Pero me voy a esperar Para poder subir de nivel Bueno Esto es como van de comida Ahora Ya está Los 30 Madre mía Y dentro de poco Compro Los 25 años Madre mía El otro día Fue mi cumpleaños Bueno, el otro día Quien dice Hace Ya casi medio mes Ay Me estoy haciendo mayor Vale Vale Sí, bien Vamos a intentar Coger lo máximo posible Vale Por lo que veo Hay algunos Slimes Con bastante hambre Vamos a ver Si puedo mejorar Nos están dando 11 Y están por la baja 5 Vamos a ver Aquí Aquí hay más Más zanahorias Yo voy a hacer manzanas Aquí hay más zanahorias Por donarme Por si me oí Es así un poco raro Es que tengo la garganta Un poco agarrada Estoy un poquito Resfriadito Vamos a pillar algo De fruta Voy a darle esto Que si no me la van a liar ¿Había uno más cabreado? No Pues ya está Pues se acabó Tú no te enfades Colega Se le han canchado Los pinchos Ahora se lo metemos A estos Los poquitos Que hemos pillado Nos hemos dicho 13 ¿No? Sí Vamos a ver Si puedo abrir Esto cuánto me cuesta 1795 Vamos Es que por ahora Ni en sueños Y aparte los slime No podemos almacenarlos Que es Lo malo Aquí te hice Un pequeño tutorial Estaba mirando A ver si había algo nuevo Hay tres cosas Que aún no hemos visto Vale Vale Todo esto va bien En la grabación En la grabación ¿No? Sí Va bien Llevamos unos 19 minutitos ¡Ey! Está parado Vente para acá Vente para acá Manolo Vale Vale Quién sabe A lo mejor Sí que llegamos A los 1700 Y podemos abrir Nueva zona Vale 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 De aquí se puede mejorar algo Sí Para incubar Y aquí No Por ahora no Vale Vale Sí pues parece mentira Pero estamos ya casi En el punto de los 1700 ¿Eh? Parece mentira Pero no Ahí Allí era 1795 Si no recuerdo más Este creo que era Un poco más Sí 10.000 Un poquito más Nada más Un poquito Eso teniendo varios slimes Ahí Dándole duro Ahí a comer ¿Y tú cuánto pides? No digas que tú estás abierto Yo no me acordaba Yo de esto Pues mira Lo siento Sintiéndolo mucho Lo vamos a meter Todos estos aquí Lo vamos a meter Con los radiactivos Vamos a meterle algo de carne Si va a ser un peligro Ya sé que va a ser esto Muy peligroso Pero Va a ser muy gracioso Vamos a por más pollos Los radiactivos No sé qué come Ahora le echaré un ojo Que no te me escapas Ahora es que A ver que vuela A la cazuela Ha puesto lo que sea Que salta uno Es que los pollos No vuelan Vale, bien Yo creo que Con lo que hay ahora mismo Vale Vegetales Madre mía La que tengo aquí liada Ahora mismo Madre Vale 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 Y vamos a ver lo que pasa Si me meto dentro Chaval, en un segundo Setenta y coto de radia Con esto vamos a tener Que tenemos un cuidado Que opa Estoy haciendo una visual A ver si hay alguno más chiquitín Ahí está Vale, si hay alguno más chiquitín Madre mía Que no hubo peligro Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que al final El Flandiña soy yo Que podemos ponerle aquí Un gallinero Un jardín Y ponemos verduras Solo para ellos Vale Vale Y que ponemos Zanahoria Ahora por aquí Mira que casualidad Ahora no hay Mira aquí hay Muy bien Desechamos estos Y recogemos estos Vale, perdón Me estaba rascando un momento el ojo Y nada Esperad Que salgan los frutos Vamos a instalarle Tiene para Poner comida No Vamos a instalárselo Uf No podemos Bueno A ver si con lo que tenemos Si lo podemos instalar Si Hay que fijaros Todo lo que me está dando Solo por estos dos Madre de un señor Mira, para vosotros Os lo regalo Disfrutadlo Y toparado Manolo Ponemos esto Y ya tenemos El dispensador Mientras vamos a meterles Las gallinas que hay por aquí Gallineja 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 A todo esto ¿Puedo recoger? Vamos que si puedo recoger Si no recuerdo mal Aquí también había para comprar Parcela Efectivamente ¿Y tú cuánto me pides? 5.000 No está mal Y ahí a lo mejor plantamos Más verduras Esa zona va a ser Solo agricultura Aunque Desperdiciemos bastante Pero Va a ser solo agricultura Es que mira Es un momento Solo con estos Bueno, vamos a ver Este que quieren Ayúdame con esto Y me aseguraré De que recibas Lo que se te debe Muy bien Pues lo siento mucho No voy a poder darte Porque ya en mi partida Principal Esto Me cuesta Encontrarlos a mi Esta es la partida Del canal La principal Tengo ya todo Más que explorado Si queréis Ahora En el episodio siguiente Bueno De la semana siguiente Os enseño un poco Como lo tengo yo Aunque sea bastante Spoiler O dependiendo Como lo queráis A lo mejor Queréis seguir Viéndolo así Vamos a recoger esto Llegaremos a Brizona O que? Uff Por que poquito Vale Vamos a ver 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 Dale, dale, dale Dale, dale Y Se ha quedado Vale, aquí no tengo Ahí tampoco A lo mejor Sí que llegamos a abrir Zona hoy A lo mejor No, sí o sí Vamos a abrir Zona hoy Y ahorramos Para nuevas mejoras Vale, abrimos Zona Y veamos Que mejora Me interesa Para el siguiente Episodio Vamos a ver El agua El agua El agua sin duda Es la que me interesa Vamos a abrir Zona Ahí estamos Vamos a hacer Una pequeña Exploración Vale Esto Cuando yo empecé A jugar Este no estaba aquí Ahora sí que está Lógicamente Lo estáis viendo Pero yo puedo En mi partida principal Entrado Y Es una pasada Vale Aquí vamos a poner Tenemos tres Y dos aquí ¿Qué hacemos? Traemos slimes Aquí Y usamos Lo de abajo Lo de los 5000 Para agricultura Todo agricultura Sí, vamos a cruzarlos Todos con los rosas Aunque El rosa Es un poco En plan De no me dan Bastante Pero al menos Podemos alimentarlo Con todo Y ponemos zanahorias A mansalva Qué bonito Qué bonito Qué bonito Creo que vamos a ir despidiéndonos Aquí Llegamos ya 33 minutos Casi 34 minutos La verdad es que No me No me desagrada El episodio Desde hoy O sea Me voy muy contento Hemos abierto Zona Hemos conseguido Dos slimes Nuevos Que dan bastante Beneficios Hemos Hecho un poco De minería Por así decirlo Hemos sentado Dentro de la mina Y bueno Me voy a dormir Y al despertarme Pues ya Lo dejamos Hasta el siguiente episodio Vamos para allá Bueno ya Ya de paso También que estoy Vamos ya a ver Cuanto Me sube Cuanto me piden Vale No está Mal No está mal No está nada mal Dormí hasta mañana Y bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado El episodio Dadle un like Un comentario Suscribiros Y nos vemos En el siguiente episodio Así que hasta luego Chao 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 Chao